Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada... Nos encontramos en la avenida Prolongación Paseo de Montejo con calle 17 del fraccionamiento Campestre, donde sobre esta avenida se ha originado una carambola. Ahora, entre estos vehículos que usted está observando, se encuentran aquí estos automóviles, que por no guardar su distancia terminaron impactándose uno detrás del otro, dejando pues algunos daños materiales para los automóviles. que transitaban sobre el carril central de esta avenida Prolongación Paseo de Montejo y donde ya hasta este punto se ha trasladado la Secretaría de Seguridad Pública para atender esta situación a la espera de que se dé la presencia de las aseguradoras y se pueda evaluar de qué manera se van a cubrir los daños materiales que tienen los vehículos, que aunque son menores, ya se está solicitando la presencia de las aseguradoras para que lleguen hasta este punto donde desafortunadamente por no guardar la distancia correspondiente al transitar sobre la avenida Prolongación pues terminan impactándose esos automóviles. Está aquí esa unidad, la 6027 del sector norte, es la que ha llegado hasta este punto para tomar conocimiento de esta situación y ver precisamente que las partes lleguen a un acuerdo junto con las aseguradoras continúan estos vehículos aquí seguramente en unos minutos más les estarán solicitando que reubiquen sus unidades a fin de que no se dé un problema con la vialidad. Los daños materiales son menores, sin embargo, es necesaria la presencia de las aseguradoras que lleguen hasta este sitio. No hay lesionados, por fortuna. Solamente algunos daños materiales en esta carambola registrada en la avenida Prolongación Paseo de Montejo donde pues el tráfico vehicular tiene que esquivar a estos vehículos que se encuentran justo en el carril central provocando por supuesto un poco de congestionamiento vial sin embargo la autoridad en unos momentos más seguro estará marcando el área de los vehículos y pidiéndole que se reubiquen a otro punto para abrir el carril central a la circulación ya que hasta el momento pues están estorbando el tránsito habitual de esta avenida pero ya las partes involucradas ya están haciendo las llamadas correspondientes a las aseguradoras dialogando también con el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública para ver de qué manera se va a solucionar esta situación aunque el reglamento de tránsito indica claramente qué es lo que procede cuando se da una carambola en accidente vial por lo que ya será la autoridad que dictamine de qué manera se va a proceder con este panorama donde por fortuna no hay lesionados solamente algunos daños materiales para estos cuatro vehículos involucrados en esta carambola que se está registrando sobre esta avenida principal de la capital yucateca estas imágenes son de mi compañero Eduardo Ceballos para SN Policiaco Fátima Ramírez Muchacho, ahora en qué problema te metiste se le acusa de cómplice a qué se debe que asististe si tú no participaste dime todo lo que viste le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala se alocó justo en el centro y nada la bala se alocó justo en el centro y nada Gracias.